Integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que propone a los 12 aspirantes a ocupar la titularidad del Instituto de Fiscalización Superior del Estado tras agotar los procesos de recepción de solicitudes y entrevistas establecidos en la convocatoria. En una jornada de más de nueve horas de trabajo se llevaron a cabo las entrevistas con los aspirantes al cargo de Auditor Superior. Los legisladores acordaron incluir a los 12 en el dictamen que será turnado a servicios parlamentarios para que lo incluya en la Gaceta Parlamentaria y se someta a consideración del Pleno. En el primer bloque de participación acudieron Iván de Jesús Torres Rodríguez, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, Oscar Manuel Ramírez Ortiz y José Mejía Lira. En el segundo, Ricardo Antonio Palo Alto Macías, Miguel Ángel Méndez López, Rodrigo Joaquín Lecortiz López y Julieta Méndez Salas. Y en el tercero, Aspacia del Rosario, Dávila Sánchez, Juan José Frías Aguilera, Eliseo Moreno Hernández y Salvador Ramírez Hernández. Cada uno de los participantes en el proceso tuvo hasta 10 minutos para exponer su plan de trabajo, consideraciones y conocimientos en el área de fiscalización para que posteriormente los diputados hicieran preguntas relacionadas al Instituto de Fiscalización, los cuales tienen los nuevos retos de la ley de fiscalización y las estrategias que implementarán para tener un órgano eficiente que responda a las exigencias de la ciudadanía. Los trabajos fueron coordinados por el presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado René Ollarvide Ibarra, y asistieron sus integrantes Patricia Aradillas, Aranza Supuente, Cecilia Ochoa, Bernarda Reyes y Edmundo Torres Cano.